Se viene la Copa GEA de este fin de semana, sábado y domingo. Y bueno, esperando mañana ya cerramos las inscripciones para empezar a organizar todo el tema de cuadros y estar más organizados con los horarios. ¿Es tanto para tenistas federados como no federados? Claro, lo lindo de esta Copa es que pueden jugar aquellos jugadores que están federados, que están jugando torneos nacionales, G3, G2, y también aquellos jugadores que están empezando, que sería el nivel promocional. Claro, los que recién empiezan se los agrupan aparte en un cuadro diferente. Claro, cada uno van, digamos, por separado y a su vez cada categoría, federado y no federado, se divide por edades. ¿Desde qué edades se reciben inscripción y hasta qué edades? Y es desde los 8 años hasta 17, 18 años más o menos. Bueno, ¿el torneo cuándo comienza? Comienza el sábado, 8 y media de la mañana, estamos acá en el club esperando que empiecen a llegar los jugadores. ¿Todo el sábado y todo el domingo van a utilizar? Sí, 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 todo el sábado y todo el domingo, sí. ¿Se juega únicamente acá en el club? Se juega solamente acá en el club, así que bueno, vamos a ir, vamos a estar a full con las cuatro canchas llenas de tenis. Sí, va a haber una enorme cantidad de chicos, porque ustedes han organizado otras etapas de esta Copa Gea, convocan chicos de una amplia región, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una copa que se juega a nivel nacional, entonces mucha gente por ahí está al tanto de lo que es la copa, entonces la verdad que viene mucha gente, tenemos gente anotada de Rosario, de Esperanza, de Córdoba y además de toda la gente de la zona. Bueno, esta etapa, Marcos Juárez, también tiene individualmente los premios para los que ganen acá. Sí, también. ¿Qué tipo de premios? Bueno, la gente que los jugadores, aquellos jugadores que terminan en primer lugar, segundo o tercero, tienen la posibilidad de ir a jugar un máster a Buenos Aires, en el cual, bueno, ahí también tienen la posibilidad de conocer a Chucho Casuso, de jugar un poquito con él. Y, bueno, además de que el que gana varias etapas en todo el año, tiene contrato con las raquetas Gea. Claro, o sea que, bueno, Chucho Casuso está contratado por esta empresa y habitualmente está en los máster de Buenos Aires, también jugando con los chicos. Sí, 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 él, bueno, dentro de su contrato tiene este evento en el cual tiene que jugar y estar ahí con los chicos. Bueno, Virginia, para aquellos que todavía no se han inscrito, ¿cómo lo pueden hacer para participar este fin de semana? Bueno, las inscripciones están abiertas hasta mañana, a 22 horas. Pueden venirse, llegar, sacar las canchas del club, o por teléfono a mí o a mi mail. Y si no, bueno, a cada profe de su club que ellos nos van a hacer llegar la inscripción. Claro, ya saben cada uno de los profesores y los chicos de la región cómo conectarse de una u otra manera para quedar inscriptos. Claro, nosotros lo que hacemos es mandar invitaciones a todos los clubes para que, bueno, ellos, los profes los repartan a sus alumnos y, bueno, así estemos todos informados. Gracias. 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 Gracias.